17, 20 horas. Bueno, 9, 18 minutos de esta mañana de lunes. Actualizamos los datos del tiempo. La actual temperatura 14 grados, la humedad del 72%. Alejandra es la mamá de uno de los jóvenes que viajaban. Esta moto que sufrió el accidente el viernes por la noche en Lugones y Mitre. Y recordemos que uno de ellos está internado en el hospital con una fractura de pelvis. Pero para conocer detalles la vamos a saludar a través de tu radio. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Hola, buen día. Gracias por habernos atendido. Sí, sí, no hay drama. A ver, ¿cómo está tu hijo, Alejandra? Mi hijo fue internado el viernes a las 8 de la noche. Lo habían tenido en terapia hasta ayer. Ayer lo pasaron a sala a las 3 y media, 4 de la tarde. Porque él está estable. Pero la fractura la sigue teniendo. Está fracturado en 4 partes la pelvis. ¿Hay compromiso de algún órgano producto de esa fractura, Alejandra? No, 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 no. Supuestamente no le tocó ningún órgano. Solamente son las fracturas, nada más. Y me imagino que estos son cuidados extremos, ¿no? No, no, inmovilizado por completo, etcétera. Sí, sí, sí. Le pusieron un clavo un poquito más arriba de la rodilla para estirar el tema de la cadera. Porque medio que se le había desviado la cadera. Ajá. Le pusieron eso y lo tienen a calmante. Porque lo único que se le puede hacer, me estaban diciendo, porque como no es operable acá, sí o sí necesito un traslado urgente. ¿Qué pasó con el traslado de tu hijo? Sí, el traslado todavía está donde veremos. Supuestamente él estaba trabajando en la cooperativa, tenía que hacerse la obra social por él mismo. No se hizo la obra social, yo estoy haciendo los trámites. Y bueno, supuestamente me va a cubrir entre tres meses la obra social. Va a empezar a poderla usar dentro de tres meses. ¿Cuánto hace que trabaja la cooperativa él? Tres años, pero tenía que ir y hacerla él a la obra social. Pero nunca se hizo la obra social. No, nunca se ocupó de la obra social. Tampoco lo pongo en decir, no, fue culpa de la obra social o fue culpa del tema de la cooperativa, pero no. Fue culpa de él por quedarse por no hacerse la obra social. Porque fíjate ahora la consecuencia, ¿no? Sí, sí, ahora está gravísimo. Que digo que esto podría haber sido hasta incluso ya cubierto por la misma obra social. Alejandra, pero de todos modos, el hospital, ¿qué te ha dicho? El hospital me dice que están esperando, porque justo le tocó, sábado, feriado y fin de semana. Iban a esperar hasta hoy para ver el tema del traslado. Lo iban a intentar de vuelta, llamar, llamar, para poderlo trasladar hoy. No sé si será hoy, mañana, pasado. De todos modos, mientras se demora este traslado, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Hay gravedad? No, no, no. Él está estable, es lo que me dicen, él está estable. Pero operarlo, hay que operarlo. Primero, principal, hay que trasladarlo. Y después operarlo. ¡Qué bárbaro! Y ustedes pudieron hablar con... ¿Tu hijo tenía seguro en la moto en la que iba? No, no, no tenía nada. Nada, ni casco tenía. ¡Qué bárbaro! ¿Qué sabes del accidente, Alejandra? ¿Cómo fue? Supuestamente... Lo que contaba el hombre, el que fue del auto, que fue al hospital, lo fue a ver a mi hijo, todo, contaba que él venía, hizo guiño de luz y que mi hijo se lo chocó directamente. ¿Ellos volvían de algún lugar? Porque se había dado hasta incluso la versión de que estaban siendo perseguidos por la policía. Ay, no, no. Esa parte ni idea. Tampoco le pregunté a él a ver cómo fue, cómo está. No, eso no intenté preguntarle nada yo. Decime, Alejandra, y con relación al lugar a donde se lo va a trasladar, evidentemente tampoco saben o te dieron algún lugar posible donde podrían llegar a trasladarlo. Me dijo, ¿Buenos Aires, capital o La Plata? Es lo único. Tampoco sabemos porque el tema de... Eso dice que los que consiguen ahí mismo nomás en el momento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, esperemos que el traslado salga lo más pronto posible, ¿no? Sí, yo lo que quería era pedirle, a ver, un traslado urgente. Claro. Porque mi hijo sigue tirado o postrado en una cama. Yo entiendo que es reciente. Entiendo también que, bueno, no tiene obra social, porque a activarla ahora, dentro de tres meses se le va a activar. A darla de alta ahora, entre tres meses, supuestamente se le va a dar de alta. Pero, ¿y mientras tanto qué tengo que esperar después de tres meses? Yo lo que quisiera, no sé, pedir una ayuda y decirle que si me lo pueden trasladar urgente. ¿Vos hablaste con el director del hospital? No, 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 no. No porque cuando siempre nos daban las partes médicas, los médicos nada más. Y no te llamó nadie, digo, desde la administración del hospital para ver cómo estaba el traslado de tu hijo, etc. Sí, nos habían dicho que teníamos que esperar, porque no conseguían cama, porque no conseguían dónde ubicarlo. Siempre trasladarlo de un hospital a otro hospital, a otro hospital si no tenía obra social. Claro. Bueno, esperemos, digo, que si las autoridades del hospital están escuchando en estos momentos a esta mamá, necesitan ahora en forma urgente el traslado de este chico y que se logre lo más rápido posible, ¿no? Porque, digo, no se pueden seguir extendiendo los días. Sí, porque si no seguimos como empezamos, en la nada, porque mi hijo sigue postrado en una cama. Alejandra, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y te pido que nos mantengas al tanto de si finalmente se efectiviza hoy el traslado de tu hijo. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a vos por este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Alejandra, la mamá de este joven que viajaba en esta moto el fin de semana y que sufrió este accidente en la esquina de Lugones y Mitre y donde termina producto de esa colisión internado con una fractura de pelvis y esperando un traslado en forma urgente. 9.25 minutos, ya venimos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Ahora el momento de mensaje.